Dustin Hoffman llevaba más de una década en su ya legendaria carrera y Meryl Streep aún era nueva, dejando su marca como una presencia a seguir. Era la primera toma de su primera escena juntos en Kramer vs. Kramer, interpretando a una pareja divorciada. Fue una escena increíble para comenzar la producción de esta eventual ganadora de mejor película. La escena fue ensayada, el director dejó acción y entonces Dustin Hoffman abofeteó fuertemente a Meryl Streep. Esta historia se mantuvo relativamente en secreto hasta hace solo unos años. Este ejemplo del estilo y comportamiento extremo de Dustin Hoffman en el set, pues perseguiría al actor y dejaría a Meryl Streep con marcas tanto físicas como emocionales. Y en parte por ello, pues ambos ganarían sus premios de la academia a los primeros. Pero eso nos deja con la pregunta, ¿dónde termina el método de actuación extremo? Y ¿dónde comienza? Ya sabes, el maldito abuso. Con siete nominaciones al Oscar y aún más acusaciones de abuso, Dustin Hoffman es uno de los talentos más poco convencionales, más controvertidos y respetados que jamás haya adornado la pantalla grande. Así que, pues averiguemos qué demonios sucedió con Dustin Hoffman. Pero para entender realmente lo que sucedió con Dustin Hoffman debemos comenzar por el principio y el principio sucedió cuando nació en su cumpleaños, en 1937 en California. Dustin Hoffman siempre se sintió atraído por las artes y dejó la universidad para unirse al Pasadena Playhouse porque pues amaba el teatro. Allí conocería y se convertiría en compañero de cuarto y amigo de toda la vida de Gene Hackman y de Robert Duvall. El señor Dusty Hoff consiguió su debut en The Tiger Makes Out. Madigan's Millions fue oficialmente su debut, pero no salió hasta 1968, así que al tigre le tocó esperar. Ah, pero ¿quién recuerda alguna de esas? Fue el graduado lo que puso a Dustin Hoffman en el mapa de Hollywood. Según cuenta la historia, Dustin Hoffman tenía un papel secundario en The Producers, pero le pidió a Mel Brooks si podía dejarlo ir a audicionar para otra película. Y esa otra película era El graduado. Siendo este joven confundido, Dustin Hoffman ganaría su primera nominación al mejor actor en los premios de la academia. Pero había poco que pudiera hacer con eso porque pues poco después estaba cobrando un cheque de desempleo. Ya sabes, como todo un verdadero graduado universitario. Dustin Hoffman realmente no sabía qué hacer con su carrera cinematográfica. En realidad comenzó a rechazar muchas películas, de hecho todas las películas, y decidió volver al teatro. Pero luego, dos años después, después de hacer todo ese trabajo teatral, demostró que tenía el rango más amplio de su generación. Si el graduado fue su película debut, Midnight Cowboy lo marcaría como uno de los mejores actores que jamás haya pisado frente a una cámara. ¿Por qué? Pues míralo, está caminando allí. Es simplemente magnífico interpretando a este personaje crudo, arenoso y graciento llamado Ratso Rizzo. Este tipo, Dustin Hoffman, bueno, sabía cuáles eran los roles adecuados para él. Y quizás ningún otro actor en ese momento estaba asumiendo roles que fueran más fuertes, diversos y desafiantes, con alguno que otro fracasillo por aquí y por allá. Después de todo, una ganadora de Mejor Película Clasificada X, también coprotagonizó en la mediocre película llamada John and Mary, con Mia Farrow. Los años 70 comenzaron con el western Little Big Man, interpretando a un hombre que envejece hasta los 121 años. Allí pasa de ser un chico joven, o bueno, un hombre joven, quizás un adolescente, a ser, ya sabes, muy viejo, un viejito cagaseco, mostrando un tipo de rango completamente diferente. 1971 trajo la película Who's Harry Kellerman y Straw Dogs de Sam Peckinpah, generando controversia por su violencia brutal. Y este fue su papel más arriesgado hasta ese momento. Y sí, Straw Dogs es una película brillante que es más bien difícil de ver, pero la poderosa y valiente actuación de Dustin Hoffman te atrae y muestra a todos que había un nuevo tipo de estrella de cine en el pueblo. La vieja escuela de la era dorada de Hollywood de la estrella de cine clásica había terminado. El nuevo tipo de estrellas de cine eran tipos de aspecto extraño, como este que podían hacer personajes interesantes. Después de que hizo una película llamada Alfredo Alfredo, trabajaría junto a Steve McQueen interpretando a otro personaje muy, muy interesante en el épico drama carcelario basado en la vida real Papillon. Significa mariposa en francés, así que es Papillon. Luego vino la brillante película Lenny, interpretando al controvertido comediante de stand-up Lenny Bruce. No es una hazaña fácil interpretar a alguien como Lenny Bruce y para capturar la esencia de este hombre, Dustin Hoffman escucharía horas y horas y horas y más horas de sus rutinas de stand-up riendo todo el tiempo, según él. Y daría absolutamente en el clavo, con el estilo, los gestos, el aura y simplemente el espíritu del comediante. Es como si resucitaran a Lenny Bruce pero sin usar las esferas del dragón. Hoffman ganaría su tercera nominación al mejor actor. En el 76 lo vimos como otro personaje de la vida real, el reportero del Washington Post Carl Bernstein, junto al Woodward de Robert Redford, investigando todo el escándalo de Watergate sobre el presidente Nixon. Y creo que All the President's Men también ganó mejor película, ¿verdad? ¿Verdad? A esta esa altura, Dustin Hoffman estaba superando a Al Pacino por roles, posiblemente debido a su nivel de compromiso. Y luego vino Marathon Man. Dustin Hoffman dejaría de dormir y, ya sabes, de ducharse durante días. No es sorprendente que su estilo de actuación supuestamente chocara con Lorenz Olivier. Y deberíamos mencionar la pregunta tan citada de Olivier. ¿Por qué no simplemente intentas actuar? Pero aparentemente esa leyenda de Hollywood ha sido desacreditada, aunque ciertamente pues tiene sentido. Así que, ya sabes, hay como una verdad estética en ello. Y aunque realmente no sucedió, todos lo estamos pensando. O al menos Lorenz lo estaba, porque si te pones a ti mismo en verdadero dolor para una escena, técnicamente no estás actuando. Solo estás sufriendo mientras te graban. O, o esperen, ¿eso es actuar? ¿Quién sabe? ¿Alguien de ustedes puede dejarlo en sus comentarios? Después de las películas de Straight Time en 1978 y Agatha en 1979, Dustin Hoffman consiguió Kramer vs. Kramer, una película sobre un amargo divorcio. Y con esta ganó su primer Oscar. Y como sabes, sería aquí donde abofeteó a Meryl Streep. Ya sabes, pues por el personaje. Algo que Meryl dijo que fue un exceso en los límites de la actuación. La violencia es donde Meryl traza la línea. El propio Hoffman estaba al borde de un divorcio en ese momento y aparentemente comenzó a suceder que se vio muy afectado por este asunto del divorcio que estaba atravesando en su vida personal que, según él, afirma que afectó su percepción de sus coprotagonistas femeninas. Además de golpear a Streep, Hoffman también supuestamente comenzó a actuar de otras formas, usando la muerte del ex prometido de Meryl Streep, el legendario actor John Cazale, como burla, presionándola para que abandonara el set chispas. Fue Tootsie de 1982, lo que también le permitió canalizar algo más profundo dentro de él, como Michael Dorsey o Dorothy Michaels. Hoffman nos presentó más que un simple espectáculo de drag barato. Esta extravagancia de travestismo fue, en realidad, una comedia muy compleja. Aunque Dustin Hoffman nunca la consideró una comedia, pero es divertida. No como en una forma de Big Mama's House o La Señora Dubfire, pero a su manera. Mientras se transformaba en Tootsie, se sumergió en lo que se suponía que no solo era una mujer, sino una mujer poco atractiva, o sea, más fea que mis verrugas. Y años después de que se estrenara esta película, reconoció que si alguna vez hubiera conocido a Dorothy en una fiesta, pues no hablaría con ella porque era muy fea. Porque Dustin Hoffman odia a las personas feas. Es como Don Armando. El señor Hoffman chocaría también con el director Sidney Pollack, cuyo estilo de filmación más convencional no encajaba exactamente con las locas formas de actuación del método que tiene Dustin. Pero a pesar de todo ese drama, Hoffman ganaría su quinta nominación al Oscar. Y Tootsie se convertiría en una de las mejores comedias jamás hechas en el mundo mundial, aunque estoy seguro de que probablemente esté cancelada ahora. En el 85 trajo la película para TV, Death of a Salesman, un papel ganador del Emmy que perfeccionó en el escenario. Y de ahí vino Ishtar. Oye, incluso los grandes tienen al menos un Ishtar. Es una producción llena de historias que realmente no tenemos tiempo de profundizar ahora mismo porque, como siempre, tengo algo en la estufa. Y solo porque sucedieron muchas cosas mal en esa película, como el presupuesto que se disparó y terminó alrededor de 133 millones de dólares ajustados para la inflación de hoy. Y aún así, Dustin Hoffman mantiene que ama ese desastre de película, lo que equivale a una calificación del 0,01% en Rotten. Y uno de los regresos más asombrosos en la historia del cine pasaría de Ishtar a Rain Man, donde interpretó al sabio Raymond Bavitt junto a Tom Cruise. Por suerte no era un coportagonista feo. Y ya sabes, todos saben lo que Tropic Thunder tiene que decir sobre cosas como estas, pero eso no fue exactamente una pieza de exhibicionismo como a menudo puede ser el caso en este tipo de actuaciones. Para Rain Man, Dustin Hoffman muestra una genuina curiosidad y sensibilidad en este personaje. O bueno, no sé, al menos yo lo sentía así. Y la gente en los premios de la academia también lo sintió aparentemente porque le dieron su segundo Oscar al mejor actor. Luego vinieron los años 90, la mejor época de la historia de la humanidad del mundo mundial, que trajeron un patrón para Dustin Hoffman, destellos de brillantez como Dick Tracy y su aparición especial en Los Simpsons, e incluso Hook, donde fue nominado a un globo de oro, pero no a un Oscar. Pero también hubo, ya sabes, cosas menores, pero de alguna forma decentes como Family Business, Billy Bathgate y Hero en 1992. A partir de mediados de la década vino Outbreak en 1995, que vio un renovado interés durante la pandemia porque somos idiotas y por alguna razón todos queríamos ver películas de virus. También se le podía encontrar dando buenas actuaciones en películas como Sleepers, American Buffalo de David Mamet y Mad City, pero lo bueno vendría hasta Walk the Dog en 1997. Nuevamente otro increíble guión de David Mamet. En esta Dustin Hoffman parecía totalmente comprometido obteniendo una séptima nominación al Oscar como un cineasta de Hollywood ayudando a Estados Unidos a hacer una guerra de falsa bandera. Es una película interesante en realidad, aunque me decepcioné porque casi no salen perros. Y para entonces era innegable que el legado, la reputación y el cuerpo de trabajo de Dustin Hoffman no podían subestimarse, ganando el premio Cecil B. de 1000. Y luego, dos años después, obtuvo el premio a la trayectoria del AFI, pero no de la banda de rock. Pero fue un premio muy extraño porque aún le quedaba mucha vida por vivir. Bueno, aún así estuvo en algunos éxitos y algunos fracasos de magnitud variable, incluyendo la película de Michael Crichton, Sphere. La película de Juana de Arco, The Messenger, antes de comenzar el siguiente siglo con Moonlight Mile, en 2002, dando una actuación tierna que marca una nueva era para él. Hoffman encontró un curioso equilibrio a medida que la década continuaba interpretando a un señor del crimen en Conference, lo cual no logra exactamente. Y finalmente se unió a su antiguo compañero de cuarto y mejor amigo, Jim Hackman en Runaway Jury. Una película que se anunciaba básicamente como Dustin Hoffman y Jim Hackman actúan juntos. 2004 lo vería equilibrando piezas nostálgicas como Finding Neverland, que era un poco un guiño a su papel del Capitán Garfio. Y también estuvo en indies peculiares como I Heart Huckabees. Y luego supongo que necesitaba un cheque de pago o algo así, porque hace lo mejor que puede en Meet the Fuckers y Little Fuckers. El año 2005 lo vio dando voz a un pony en Raising Stripes y nuevamente fallando en triunfar como gangster en The Lost City. El año siguiente trajo algunos papeles secundarios interesantes como En Perfume y Stranger Than Fiction, contribuyendo lo suficiente como para mantener una presencia en la industria cinematográfica. Mientras que el año 2007 lo vio como el señor Magorium en Mr. Magorium's Wonder Emporium, Hoffman tendría el éxito haciendo trabajo de voz como en Kung Fu Panda de 2008, luego en The Tale of Despair, además de protagonizar la película Last Chance Harvey. Hizo algo llamado Barney's Version en 2010 y luego Hoffman consiguió lo que se ha vuelto común para actores experimentados una serie de HBO o Max o lo que sea hoy en día. Desafortunadamente, a pesar del potencial y el prestigio, la serie Lock fue cancelada después de que murieran demasiados caballos en el set. No creo que Dustin Hoffman tuviera algo que ver con eso, pero bueno, pues quién sabe, no conocemos sus métodos. Y así fue como Hoffman pasó a Detrás de la Cámara, haciendo su debut como director en Cuartet de 2012. Sin embargo, los roles prominentes han seguido eludiendo a ese actor, así que comenzó a asumir papeles más pequeños como en Chef, The Cobbler, The Program, The Major of Its Stories, Into the Labyrinth y el doblete de 2022, As They Made Us y Sam and Kate, en los cuales al menos apareció en el póster. Pero el futuro parece fuerte para nuestro amigo Dustin Hoffman de 87 años, quien tuvo otra película de Kung Fu Panda en 2024 porque no pueden dejar de hacerlas. Probablemente haya más películas de Kung Fu Panda que pandas reales hoy en día. Y además de esto, por fin, finalmente estaría trabajando con Francis Ford Coppola en la supuestamente épica Megalópolis en este mismo año. Pero bueno, ahí lo tienes. Como muchos actores de su generación, ha habido un declive en la calidad de sus películas e incluso en sus actuaciones, pero ¿perdió Dustin Hoffman el interés en el arte del cine? ¿O nosotros perdimos el interés en Dustin Hoffman? ¿O seré solo yo? Tal vez no se sintió lo suficientemente desafiado por estos últimos personajes, no lo sé. Pero bueno, resulta que él, como muchos otros, estuvo involucrado en el movimiento Me Too, pero no como víctima, sino del otro lado del mostrador. Lo cual puede no ser sorprendente considerando, ya sabes, parte de su pasado. En 2017, siete mujeres se presentaron acusando a Dustin Hoffman de conducta sexual inapropiada y agresión, incluyendo a adolescentes. Las mujeres detallaron cuándo y cómo Dustin Hoffman se expuso e hizo avances lascivos a lo largo de su carrera. En un caso, una mujer que trabajaba como pasante en Death of a Salesman recordó que la agredió sexualmente directamente, de manera similar a cómo lo hizo con otra mujer en un estudio de grabación para Ishtar. Mientras que otro caso se remonta a All the President's Men, Hoffman sería condenado automáticamente por la opinión pública, posiblemente limitando su producción cinematográfica. Independientemente de las consecuencias, hizo la siguiente declaración. Tengo el mayor respeto por las mujeres y me siento terrible de que cualquier cosa que pudiera haber hecho pudiera haberlas puesto en una situación incómoda. Lo siento, no es un reflejo de quién soy. Y no lo es, ¿verdad, Dustin? Con esto pensamos en sus comentarios sobre Tootsie cuando dijo que ignoraría a mujeres como Dorothy en una fiesta. Así que, ¿qué demonios significa exactamente eso, señor Dustin Armando Mendoza? ¿Había algo bajo sus lágrimas de confesión? ¿Estaba protestando demasiado? Esto es solo parte de la naturaleza compleja de Dustin Hoffman, un actor de aspecto poco convencional que hizo una carrera ganadora del Oscar desafiándose a sí mismo y a quienes encontró forzándose a sí mismo y a otros a cuestionar qué demonios podría hacer después en la pantalla y en la vida real. Así que, ya sabes, está bien preocuparse por qué demonios le sucedió a Dustin Hoffman porque hay una lección allí, en alguna parte, lo sé, no la veo, pero yo sé que está ahí. Si tú la ves, anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este y activa esa campanita que te sale allí para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!